Sí, señores, todo listo para lo que va a ser este compromiso. Que disfruten porque esto... Arrancando el estadio Alejandro Ponce Novoa, los aplausos no se hacen esperar. Hoy individual, Kirin la primera, el pase marcado atrás nuevamente, está la primera, se salve el cuadro de Atlético Double, señoras y señores. Montaño, Cerón que presiona muy bien el cuadro Atlético Double, Yecte Buena, Nímex, sí, señoras y señores, Navarrete Larco. Alejandro Ponce Novoa, oficial del torneo, larga la pelota y está la primera. No, 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 no. El mejor ubicado, pelota que va directo, bomba, cuidado del portiro. Tico Samorandón va a levantar el centro, Kiros al arco, no se puede creer. Se distrajeron los centrales de Atlético Double y casi, casi empalman la primera. Montaño, al arco. Dawey, señoras y señores, tiro libre, peligroso, directo a la olla, cuidado. Una de más. Una de más y se viene ahora el cuadro de Guachinox, se viene Atlético Double al arco. ¡Oh, Luciano, fantástico! Ya hayan comido algunos piqueos porque esto arranca por la señal del canal del fútbol. Ya juegan, al arco lo buscan, al destinatario Panchano puede estar la primera. ¡Luciano! Panchano la protege, que titánico de Panchano. Rojas, Rojas al arco, palo, al centro nomás, y este buena, Ariel al arco. ¿Qué están los centrales? El centro, que barra, sante, arco, palo nomás, Dios santo. Peguelo al arco, arroyo, arroyo. ¡Luciano, fantástico! Termino aquí en el exceso de Alejandro Ponsenoboa.